Estos dos regates están funcionando que alucinas, te enseño a hacerlo para que veas cómo es de fácil a la hora de marcarle un gol al rival, ¿vale? Tanto este, que parece una tontería pero es súper mega efectivo, además hay como un pequeño bus que los defensas no pueden pararlo y este igual, si veis se queda el defensa como hincado y te paras ya delante del portero, ¿qué haces con esto? Evitas bloqueos automáticos porque llegas delante del portero. Y ya que estamos, ¿por qué no abrimos un sobrecito de hecho? Un sobrecito de los de evento, un sobrecito de los de promoción de 125k, estoy valiente. Tengo un truquito que es que darle a no y después sí, a ver qué pasa aquí. Y puede haber detrás algún jugador tocho, if de la Premier me dio 86, tripier, bueno, encima es de los caritos, por lo menos de los caritos. Y detrás puede haber algún jugador de evento, vamos Davidson, el jugador más paquete del juego, increíble tío, increíble lo de los sobres tío. Bueno, la maga de tiro, todo el mundo sabemos cómo se hace, ¿no? Vas a tirar, lo tengas por ejemplo encuadrado en círculo o el equivalente en Xbox, en PC, el mando que tenga. La maga de tiro, todo el mundo sabemos cómo va, ¿no? Es bastante fácil. Pero, ¿y si lo hacemos en carrera y orientamos hacia dónde queremos salir corriendo? Hacemos el primer regate que habéis visto y, como estáis viendo, derrotísimo, no, lo sigue. Y el segundo, que es muy bueno también, pero contra el portero no es tan efectivo, es simplemente pulsando el L1. Al lado que quieras salir y el jugador te hace este pedazo de cinta, así como una especie de regate que está muy roto. Pero contra los defensas, este regate contra el portero no sirve. El primero sí. Vamos corriendo. Y al R2, que es el que yo tengo para correr, el que tendréis la mayoría. O el botón de correr, para no liaros mucho. Y a maga de tiro. Ya podemos utilizarlo como queramos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, utiliza un cancel. Eso ya va más avanzado. Bueno, si queréis un vídeo de los mejores regates que funcionan ahora mismo, ponérmelo en los comentarios y traeremos un vídeo, una serie de vídeos cortos para explicaros los que están funcionales y los que están ahora un poquito más rotos, que sean prácticos cuando juguemos los partidos.